Hola, Mónica. ¿Cómo has estado? Uy, te vas a caer. Yo creo que es mal, babo. ¿Cuántos días sin subir videos? Dos días. Dos días. ¿Y el por qué? Dos días sin subir videos para andar con malas amistades y malas juntas. Menos yo, babo. Yo no, ya sigo. Por ahí me dijeron que vos habías hablado mal de mí, que tenían unos mensajes. Que dijiste que yo era malagradecida, no sé qué onda ahí. Perdón. Estábamos tomándonos unos juguitos. Bueno, guache. Me recuerda a allá a tu cantón, porque de esto toman, babo. Pues sí, Mónica. Es cierto eso. De que dicen que vos anoche que me dijiste que algún día te iban a dar lambisqueado, ¿te acordás, babo? En ese momento vos le escribiste a una persona por ahí que le dijiste un montón de cosas mías. Cercano de nosotros, por cierto. Ya sé a quién, pero no. Ahí no decía específicamente quién. Ya, ya sabe quién, Mónica. A mí sí me contaron ahora en la mañana. Bueno. Ahora bien. Específicamente quién. Vamos a decir las razones por qué no hemos subido videos desde el lunes. Desde el lunes, ¿verdad? Ok. No, bien, el lunes sí se fue uno. Desde el martes a miércoles, que estamos a día de... Y hoy jueves. No, llevamos cuatro días sin no subir videos. Hoy es viernes. Hoy es viernes, pues. Hoy es viernes. O sea, martes, miércoles, jueves, viernes. Cuatro días. Bueno. Te vamos a explicar por qué. Nosotros fuimos al baile. Como siempre. Nos dejamos llevar por malas cabezas, dice la Mónica. Así que, amigo, ¿y ahora? Bueno. Más con mi hermano que a las cabezas. Anteriormente, íbamos para unas piscinas. Con esas mismas personas. ¿Qué tienes? Con... Habla lo que tienes. La Glenda. Miguel. Vos. Vos con la Glenda. Yo. Con otra muchacha. Y Miguel con la mantelena. No, ya no sé. Está hablando lo que es. Vaya. La cuestión es que... El carro ya lleva un mes, ¿verdad? Un mes desde que nosotros la fuimos a fregar. O sea, literalmente le jodimos la caja de velocidades. Por buena onda. Por buena onda. Así es. En ese momento que nosotros necesitábamos ayuda de muchas personas. O sea, de dinero, no. Porque gracias a Dios, nosotros dos con la Mónica, hemos sabido administrar bien el dinero. La ayuda a buscar mecánico. A buscar mecánico. Un mecánico de confianza. Porque sabemos que el día de ahora, o sea, no cualquier mecánico te va a hacer un buen trabajo. Salud. Entonces, nosotros buscamos ayuda. Créanos que nos dejaron tiradas. ¿Sí o no? Tiradas ahí en... Afuera de Apuzunga. Y no me importa. Quien quiera que se pique, que se pique. O sea, que miran muchas personas los videos de nosotros dos. Bueno, a tuyos. La cuestión es que nos dejaron ahí valiendo. Ya luego, ¿verdad? Nosotros por andar en la Jodarria no habíamos tocado nada del carro. O sea, nos bajaron con 100 dólares por decirlos. O sea, nos bajaron con 100 dólares por decirlos. Bueno, no, bueno, ni modo, vamos a comprar otro carro. O sea, nosotros pensamos de esa manera, ¿verdad? O sea, pero realmente... Pero realmente nosotros dos sabemos que ese carrito nos ha aguantado. Nos ha aguantado de muchos aspectos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hasta el día de ahora. Nos echamos la caja de velocidades. Hasta el día de ahora que nosotros reaccionamos y dijimos... ¿Qué demonios nos pasó? Dejamos un mes entero el carro abandonado. No me lo van a creer, pero o sea, el aire sirve. Pero lo mismo que ha estado en el sol, las boladitas del aire para donde sale el aire, se han tuido porque nosotros dejamos prácticamente el carro en el solazo, la vale. ¿Saben por qué? Por nuestra mala cabeza. O sea, nosotros ya habíamos salido de algo bien feo que había sido cuando nos habíamos enviciado de aquel club. O sea, habíamos salido de eso, ya luego volvimos a lo mismo. Y no es que nosotros seamos la mala influencia, pero a veces por el despecho de otras personas nosotros caemos en lo mismo. O sea, acá nos dicen, vamos a bailar, vamos y vamos. Y nosotros de pamaja, les demostramos amistad, no más. O sea, nos hablan de buena manera, no más cuando necesitan. Ya después. La cuestión es que la moto tuvo un accidente también, mentira gente, la moto siempre a rally. Así que venimos a acabar aquí atrás de la 29, venimos a dejar el carrito. A dejar el carrito y nos van a entregar hasta miércoles, digamos, porque hoy ya no sé, ya perdimos dos días. Pero a todo el tiempo que hemos dejado nosotros por andar vacilando. Por andar con malas amistades, malas juntas, malas influencias. Y quiera o no, hay cosas que nos traen problemas, a veces. Así que miren, lo que yo les quiero decir es que nos vamos a activar. Vamos a volver a hacer las mismas de antes. A grabar con tocho morocho. Vamos a llevarles. Miren, en este transcurso vamos a buscar a alguien más para que ande grabando con nosotras. A la Glenda le voy a decir yo que vuelva a grabar conmigo. Vaya, ahí está, el amor de ella. Oh, bien. Entonces, aunque a mucha le duele, pero como que le va a hacer. Entonces. Ah, bueno. Lo que importa es que no se vea en este canal, no lo que la gente dice. Espérate, espérate, después hablamos porque ahorita ya me llamo al mecánico. Bueno, entonces nos vemos ahorita.